Hola amigos, ¿qué tal? Me encuentro al lado de mi amigo Luis Hernández, mi nombre es Lucía Vinces. Esto es para hacerles una invitación para un recital. Efectivamente, el recital se llama Melodías del Alma, y como dice mi amiga Lucía, será el martes 16 en el Auditorio Julio Ramón Ribeiro del Centro Cultural Ricardo Palma. Estaremos interpretando música internacional, música criolla, así que nos esperamos a todos. No falten amigos. ¡Gracias!